A ver, Adrià, lo estuve hablando con él recién, no sabe lo que es Estirando el Chicle. Espero que alguien del chat sí lo sepa. Estirando el Chicle, como se lo definí a Adrià, es como una suerte de buenismo bien, pero más cutre, a mi gusto. Es un podcast de chicas, de chicas feministas. Bueno, igual si lo veo, lo conozco. Ah, vale, sí, 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 sí. Sabes quién es Estirando el Chicle. Es un cuadros de vídeos de esta gente. Pues nada, me lo pasaron, me dijeron, échale un vistazo porque hay cosas que te pueden interesar. Y ya de movida me interesa que la invitada sea Julieta Venegas, porque yo tengo algo de Julieta Venegas que la mayoría de la gente no sabe, que después lo voy a poner. Pues nada, me puse a mirar esto y para empezar me encuentro con un fragmento maravilloso, en el cómo estas mujeres interpretan las relaciones, en minuto 12-18 tengo que irme. Esta señora hablando de cómo ella concibe las relaciones, ella se considera artista, ¿no? ¿Y qué es lo que le pasa cuando va a crear arte y tiene problemas o no los tiene? Escúchate esta. Entonces, ¿eh? Hombre, claro que sí. A mí es que esto, por ejemplo, a mí me inspira mucho para hacer comedia, que esto ya lo hemos hablado en algún momento, el estar mal. O sea, yo cuando estoy bien, cero. Entonces yo busco conflictos todo el rato para pelearme. Nacho, que es, bueno, está ahí, ese es mi novio, bueno, o sea, qué decir. Puede, puede, es igual. Está moviendo la cabeza así como, bueno. Pero sí que es verdad que yo busco el conflicto. O sea, intento como incluso provoco alguna peleita. Yo es que tía, para la... O sea, eso es toxicidad pura. O sea, si lo hace un pío, acaba preso. ¿Lo están recomendando, tío? ¿Qué cojones? En plan, sí, sí, es lo más normal, ¿no? Una va y cuando quiere crear y no puede porque no tiene inspiración, bueno, genera algún conflicto con mi novio que está ahí. Hola, novio, ¿cómo estás? Maltrata al novio y así, pues, creas contenido. Y el novio está ahí y se están riendo todas. Imagínate esto a la inversa, tío. Un tío está ahí conversando. No, no, es que yo para crear tengo que tener conflictos. Entonces, ahí está mi novia, Laura. Hola, Laura. Yo a Laura se la lío, aposta, creo problemas. Tío, ¿qué cojones? Sería inconcebible. Tenemos, tenemos más. Que acá está Julieta Venegas hablando de feminismo directamente. Nos vamos al 20, 24. Pero hay algo de mí que se va ahí. Que si yo renunciara realmente, que si yo dijera, bueno, no sé, ahora me dedico a una... Pongo una librería, me pongo no sé qué. Hay algo de mí que no queda, que no está siendo expresado. Y eso, digo, tengo que aceptar que eso lo necesito, ¿no? O sea, necesito que esté ahí. Y hasta ahí llega mi ambición. No tengo más que eso. O sea, para mí, las cosas que han sucedido y eso... Yo no sé, el otro día he platicado con alguien y digo... Últimamente estoy como leyendo muchos diarios de artistas y de señores. No entiendo nada. Está al máximo, ¿eh? No, no, pero ¿de qué está hablando? Está hablando de su proceso creativo. Está hablando de que ella no tiene grandes ambiciones, que es una persona con dudas, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero que está repitiendo lo mismo en bucle todo el rato y no llega a ningún sitio. Ahora estaba justo a punto de llegar a la cuestión que evidentemente tiene que ver con los hombres. Tanta certeza. Tanta certeza. Yo nunca me la he creído, me ha costado tanto creérmela. ¿Cómo le hacen? ¿Por qué se la creen tanto? ¿Por qué va este Herzog a hacer una película a la Amazonas y no le parece una locura? ¿No le parece que es una...? No, le parece genial. Digo, qué padre tener esa seguridad, ¿no? Yo nunca he tenido esa seguridad. Siempre como que... Nada, es como un constante como... A ver, aquí estoy, esto es lo que yo soy, así, ¿no? Como, no sé. Intentando como convencerte a ti misma de alguna forma. Pero es que, joder, ojalá vivir con la seguridad de un señor blanco. O sea, es que eso sería fácil. Es verdad que a veces lo piensas y dices, pero ¿cómo pueden tener esa seguridad? Porque saben que no se va a terminar. O sea, yo... O ese riesgo, ¿no? Es como de... Bueno, si va mal... O sea, es como de... ¿Qué mal va? O sea, es como de... O sea, tengo como... Yo los veo y digo, si es que sabéis que pase lo que pase, vais a seguir aquí. O sea, es como nada va a ir mal. Ya estaréis en... O sea, es como que es una seguridad y una tranquilidad que es fuerte. Es la autoestima. O sea, es que es tremenda. Es la autoestima como de fierro, de hierro. Y dice como, ah, está ahí sostenida por algo. ¿Cómo le haces? ¿Dónde está el chip? ¿Dónde se consiguió? O sea, acabe... Creo que estoy intentando pararlo. ¿Se ha parado? Acabo de explicar por qué los hombres han pasado la historia y las mujeres, ¿no? Extiéndete un poco más sobre ese punto que me interesa. Bueno, básicamente acaba de explicar por qué los hombres han conseguido más cosas que las mujeres. Porque los hombres se han arriesgado, han puesto en peligro su vida. Mientras la mujer decía, ala, ala, ¿cómo voy a hacer yo eso? Que lo haga un hombre, que es desechable. Y luego dicen, es que hacen eso, pero porque se sienten seguros, porque están seguros. Y porque aunque salga todo mal, no les pasa nada. Vamos a ver, el 90 y pico por ciento de muerdas laborales son de hombres. El 80 por ciento de asesinatos es hacia hombres. La mayoría de desaparecidos y de problemas hay, no sé qué, son hombres. O sea, claro que les pasan cosas. Lo que pasa es que se sobreponen y que se la juegan para conseguir sus fines. Y por eso llegan más lejos. Así de simple. Continuando con esto, ¿tenías algo más para comentar o continuamos al siguiente fragmento? Terminan hablando del patriarcado, ojo. Creo que se llama patriarcado. Sí. Era eso, ostras, que no lo sabía. A ver si va a ser eso. No, es que de verdad que es tremendo, es tremendo. Y bueno, luego tenemos, y luego en el 37-22 hablan del feminismo, pero esto es un poco aburrido. Así que si quieres nos vamos directamente con el de buenismo bien, que esta es la hoja. El de buenismo bien es maravilloso. ¿Te has visto el capítulo? O sea, ¿cuánto dura el vídeo? ¿Te has visto la hora entera? Me he visto la hora entera. Joder, qué paciencia. Me lo he visto a 1.5 mientras escuchaba música y escribía, además. O sea, no sé cómo me he enterado. Bueno, esto que te pones de fondo mientras cocinas y estas cosas. Vale, vale. Efectivamente. Pero además iba virutando. ¿Le han llevado...? He pasado por eso, ¿eh? He pasado por eso, ¿eh? He pasado por eso, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, a mí me mola más hacerlo con un todes que con esta mierda. Es que todes, yo te juro... Me acuerdo que cuando salió ese programa, la gente me pedía que reaccionara y yo como... En ese momento no tenía valor para ponerme a escuchar todas esas barbaridades y responderlas. Digo, ¿en serio tengo que pasar por esto? Luego lo hiciste tú y digo, va, y menos mal. Me lo sacaron de encima. Gracias. Y al final comenté los diez todes de la primera temporada. ¿No te quedó el cerebro atrofiado? Hostia, pero tardé tres o cuatro años en hacerlo. Joder. Es que era horrible. Y eso se encuentra en internet. ¿Alguien lo ha visto eso más allá de lo iónico? Tú no lo has visto tomándotelo en serio. ¿Alguien lo ve tomándoselo en serio eso? No tenía visitas. O sea, las visitas que tenía eran... Como con la futura channel. A los dislikes. Pero es que me encanta porque en este capítulo de Buenismo Bien llevan a Ángela Rodríguez Pam, que es la secretaria de Estado contra el avión de género, creo que es. Sí, dependiente del Ministerio de Igualdad. La segunda mano, la mano derecha de Irene Montero. Y se ponen a hablar, y esto es en parte por lo que te traigo, de los monetizadores del odio. Hombre. Te va a encantar. Voy a sacar la música para que nos podamos concentrar y lo puedas disfrutar como Dios manda. Mola porque Valen, como se ha caído, me ha enviado un audio. Como si yo me hubiese caído tan bien y lo pudiera escuchar en directo. Cuídame la audiencia, por favor. No te vayas, fue mi pedido. Ya se ha ido a la empolla. Me voy a que le den por... Mira, aprovecho en la distracción. A ver, son varios minutos de tortura, te aviso. ¿Varios minutos me voy a dejar poner? Varios minutos te voy a poner. Bueno, vamos comentando y vamos cortando. A ver, sí, claro, evidentemente. Del 3204 al 4006. 3204. ¿Qué? Del tema de la violencia contra las mujeres en Internet. Mira el micro, que si no, no te va a escuchar nada. No, perdón, que estoy hablando yo como en mi casa tomando té, ¿no? A ver, tú qué propones para que elija ella el orden. Yo propongo el tema de la violencia contra las mujeres en Internet, que también es estructural y que también tiene sus particularidades, que no tiene nada que ver con la violencia que sufren el resto de los grupos. Es que tenemos a lado de eso. De verdad, ¿eh? Me da mucha rabia. Es que la gente no entiende los insultos. La gente no entiende Internet. O sí, pero mienten. O sea, si tú eres mujer y estás en Internet y te insultan diciéndote que a fregar y que no se quede mujer, no te están insultando por ser mujer. Te están insultando porque saben que es lo que te va a joder. Claro, porque, o sea, si a ti te llaman imbécil y te la suda y te llaman, ah, vete a la cocina y lloras, ¿qué crees que va a hacer la gente? Le da igual que seas hombre o mujer. Si se ha muerto tu padre, te dirán que se ha muerto tu padre porque eso te va a joder más. Si te faltan las piernas, te mencionarán eso. Quieren hacerte daño. No quieren. O sea, no es que haya un patriarcado que haga que los gamers piensen que simplemente te insultan con lo que te jodan. Si eres calvo, te llaman calvo. Si eres gordo, te llaman gordo. Si eres mujer, te hacen un chiste en referencia que eres mujer. Fin. No tienen más. Piensan que es estructural y que les pasa a ellas por ser mujeres. Está arrasando a todas. Y yo creo que ya empieza a tocar que lo hablemos en público también, ¿no? Absolutamente. O sea, ya por cambiar del todo te puedo hacer yo la entrevista. A ti, ¿cómo lo llevas tú? Yo muy mal. Yo también, tío. Abracitos. Un abrazo a la misma entre ellas. Dos veteranos del Vietnam. Dos veteranas de Twitter. Me encanta porque, claro, además nosotros dicen dos veteranas de Vietnam. Y me encanta ese chiste justo ahí en plan, ¿cómo lo estás pasando tú? Yo mal. Y tú, yo también mal. Dame un abrazo, tío. Estamos los dos con estrés postraumático. Acabamos de volver de Vietnam. No, el problema de estas es que las insultan por redes sociales, ¿eh? El nivel de la problemática. Es que seguro que igual que a esos dos tíos. Sí, a estos dos tíos les deben decir de aliades para arriba y no andan abrazándose entre ellos sintiendo una empatía y una conexión especial por el hecho de recibir esas insultas. Y yo creo que se insulta más a los aliades que a las feministas porque es más patético. O sea, ser feminista, desde un punto de vista egoísta, pues tiene su sentido, ¿no? O sea, p***as al hombre pero al menos para beneficiarte. Pero ser aliade es lamentable. O sea, bueno, ¿creen que se benefician teniendo la posibilidad de acceder al gart? Tienen la posibilidad de forjar y para eso ya es un beneficio. O conseguir trabajo, o yo qué sé, o ser unos arrastrados políticamente correctos para conseguir, es que, bueno, estas cositas. Pero que es lamentable. Es como un negro del Ku Klux Klan o un judio nazi. Bueno, yo tengo un... Después, si nosotros a tiempo lo leemos, porque hice un pequeño artículo hace un tiempo sobre este mismo tema, sobre los aliades y cómo luego se les va a venir en contra en algún momento. Bueno, ¿habéis visto la peli de Django? No, no la vi. No la vi porque me dicen que para mí es muy fuerte porque yo solo con todo. Bueno, pues básicamente va de... Bueno, entre muchas cosas aparece un tío que tiene esclavos y el jefe de los esclavos, pues como que al tener ciertos privilegios, vive mejor que el resto, pues es como un lameculos del jefe, de su esclavista. Entonces siempre está con él. Pues para mí ese tío es que me recuerda a los aliades. Es un bueno, te hacemos un poco de acasito, pero a cambio sigue siendo esclavo, pero pues eso, igual ves un cuarto de teta, ¿no? Efectivamente. Cuya pestaña de menciones nadie querríamos para nosotros. O sea, yo creo que hay como... es la violencia de siempre. Eso es lo primero, ¿no? O sea, me parece un mensaje importante. O sea, no es que de repente el machismo haya mutado o tal. No, es lo de siempre. O sea, es misoginia, machismo, es lo de siempre, patearcado. Pero se da de nuevas formas, eso es verdad. Y creo que lo que está pasando contra las mujeres que utilizan las redes sociales para comunicarse, ¿no? Las plataformas de distinta índole para comunicarse y que se exponen como defensoras de los derechos de las mujeres es una forma de violencia que tiene que ver con una cuestión mucho más política. Las mujeres que hablan en redes sociales y que se toman el papel de ser defensoras de los derechos de las mujeres en internet. Está hablando de Carla Galeote, GMMJ, está hablando de estas, evidentemente. Mira, salió un estudio de Facebook que el 90% de los insultos que se detectaban eran contra hombres o contra blancos. ¿Cómo puede ser, no? Eso lo has entendido tú mal. Eso no puede ser así, Adrián. No entiendes que vivimos en un patriarcado. Eso es que la gente que hizo el estudio está compinchada con el patriarcado. Fueron a la reunión del miércoles y le dijeron que tenían que hacer ese estudio. Es que básicamente, como que tienen la conciencia de que estas tías reciben mucho más insultos que los tíos, porque los tíos, cuando recibimos las amenazas de muerte, pues no nos ponemos a decir, mira, si yo me pusiera a recopilar todo lo que me dicen, o sea, es que no. Si hiciera un podcast de llorar por los insultos, creo que tienen muchos más programas asegurados que esta gente. Sí, 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 totalmente. Y ojo que tiene una, esta señora no solo que habla de los monetizadores del odio, sino que además nombra a gente en concreto, sino que además hace una propuesta de qué tendrían que hacer con nosotros. A ver. Creo que esto también hay que nombrarlo, es decir, si tú probablemente no fueras, nos pusieras lo feminista que eres, quizás la violencia que recibirías sería otra. Absolutamente. Y eso es una reflexión que yo creo que tenemos que empezar a decir. O sea, nos pasa por ser mujeres y nos pasa por ser feministas. Sí, sí, claro. No nos pasa por ser mujeres y nos pasa por ser feministas. Os pasa que en el proceso de ser mujeres y feministas, decís gilipideses. Eso pasa. No, pero sí que es verdad que les pasa por feministas. O sea, el tipo de insulto va acorde con la ideología que tienes. O sea, como tienes una ideología, la persona que te viene a insultar sabe que, es que claro, si las feministas están llorando todo el día porque les dicen no sé qué, pues tú irás a decirles no sé qué si es que tu intención es joder. Claro, pero si tú estarás de acuerdo conmigo en si que mañana aparece una tía, como yo hace un par de años, identificándose como feminista, pero su discurso tiene coherencia, tiene sentido, no dice ninguna ridiculez, no dice ningún extremismo, no va socavando los derechos de los demás, etc. Bueno, pues no irás a insultarla. Durante el tiempo que yo me considere feminista, teniendo el mismo discurso que tengo ahora, ni tú ni nadie me insultó. ¿Ya no te consideras feminista? No, hace ya bastante tiempo que no. Menos mal. No, no, no. Pero lo que te digo, durante mucho tiempo sí, tú lo sabías, tanta gente lo sabía y el único que me insultó por llamarme feminista es uno que ya sabemos cómo se llama. Sí, sí, sí. En fin. Las cosas que decimos, y además yo veo que el esquema está clarísimo, mira, lo te cogen un cuentas del tipo, un tío blanco hetero o Roma Gallardo, que además viven por sus patreones y sus cosas, viven de hacer estos vídeos. Sí, sí, hay gente que se embolsa pasta todas las semanas a base de insultarnos. Te coge uno de estos... Pero ellas no están cobrando por hacer lo que están haciendo ahora mismo. Claro, pero lo que hacen ellas es actuar en pos y en función de los derechos humanos, no es insultarnos, según ellas. A ver, recortarte la mitad de tus derechos, aunque tú lo puedas interpretar como un insulto, porque claramente es un insulto a tu entidad como ser humano y benefactor de tus propios derechos, aunque tú lo puedas sentir como un insulto, no es un insulto. Es algo peor, pero no es un insulto, Adrián. Grande, si te hace un vídeo. Entonces, de ahí salta como a unas 200 cuentas de YouTube. Está describiendo el proceso. Yo digo una gilitares, luego va a un TVH y me hace un vídeo. Luego viene la no sé cuánta gente. Les imitan, porque está intentando ganarse la vida de la misma manera. Entonces, claro, ya el contenido se multiplica muchísimo. De aquí, alguien lo cuelga en Twitter, el vídeo. Entonces, empieza el laburo mediático del vídeo, de los insultos por Twitter y de tener el móvil ardiendo, porque como es una red social que no te permite, como un Instagram, borrar cuando alguien te manda un insulto y tal, pues nada, ahí suerte para Twitter. Ahí estamos. Y luego, cuando ya llega... Que Twitter no te permite, dice, borrar los comentarios. Claro, es que no, no te lo permite. No te permite borrar los comentarios de otros sobre Twitter. Vale, los comentarios en tu tuit. Claro, o sea, tú publicas, hay que matar a todos los hombres y alguien te responde, no, tú eres gilipollas perdida, lo siento. Y tú quieres borrar ese comentario, pues no puedes, porque es un tuit independiente de otra persona. Bueno, puedes bloquear a la persona. Puedes bloquear a la persona, ya está. O sea, en Instagram, tú publicas unas gilipollas y alguien te comenta los comentarios y tú puedes borrar el comentario de esa persona. Sí. Qué triste. Sí, bastante triste. En serio, Instagram es para flojos. Pero se está quejando de eso. O sea, es joder, con Twitter, ¿eh? Es que no me deja hacer lo que me deja hacer Instagram, que me permite borrar los comentarios de la gente, que discrepa conmigo y me da un debate así, yo... Bueno, en YouTube puedes, creo que también. En YouTube puedes, sí. Puedes borrar los comentarios de la gente. Yo no hago uso de esa función, a menos que se esté metiendo muy fuerte con alguien o cosas por el estilo. Pero bueno, en fin, esta mujer no... Yo no he borrado un comentario en mi vida. O sea, es que ¿para qué tanto esfuerzo? Yo alguno he borrado en plan, así como que era muy bestia, muy bestia, pero en general gente que me da su opinión o gente que está en contra mía directamente y me dice, pues creo que estás equivocada por esto, esto y esto. No lo borro, no lo borro porque justamente así es como se retroalimenta el debate. Y yo en tal caso, si tengo con qué refutarlo, cojo y le respondo a ese luego. Me encanta esta gente. Mira, Carla Galeote, una vez hizo un par de vídeos sobre cómo la insultan por redes sociales y cómo la tratan y no sé qué, no sé cuántos. Prácticamente el 90% de los comentarios que ponía eran argumentos. Era diciendo, oye, yo creo que no tienes razón porque en realidad no sé qué. Y lloraba por eso, o sea, ponía insultos, pero la mayoría de cosas que ponía era un, oye, pero que no, esto no es verdad por estas cosas. Y lloraba como que si fuese lo mismo exactamente. De verdad, que esta gente tiene problemas. Es que yo me centro mucho en pensar por qué piensan así. O sea, ¿qué les pasa? Igual no les pasa nada. ¿Cómo puede ser que ante unos mismos hechos dos personas piensen lo opuesto? ¿Cómo puede ser que haya un proceso mental que lleve a pensar radicalmente lo contrario? Y me alucina. Y me intento poner siempre en la situación de uno y de otro. De cómo es el proceso mental para llegar a pensar una cosa y lo contraria. Y es interesantísimo. Pero el problema está en que muchas veces nosotros pecamos de que los demás intentan también razonar y justificar y demás. Cuando la mayoría de veces el pensamiento progre no parte de unos principios y llega a unas conclusiones. Sino que le gustan unas cosas y esas cosas están bien. Y no les gustan otras cosas y esas cosas están mal. Y a partir de ahí, de que están las cosas buenas y las cosas malas, llegan a contradicciones. O sea, nosotros tenemos varios valores. Entonces, nosotros defendemos vida, libertad, propiedad, cumplimiento de los contratos y consentimiento. Entonces, a raíz de los cinco principios, bueno, seguro que hay alguno más, pero a ver. Pues, construimos el pensamiento y llegamos a conclusiones. ¿Está bien que las personas fumen marihuana en sus casas? Bueno, a ver, puede ser recomendable o no recomendable, pero no hace daño a nadie más que así. A ti no te jodas. Por lo tanto, tienen que llegar a... Aunque a mí no me guste la marihuana, está... Pues, bueno, cada uno... ¡No la fumes! Entonces, podemos llegar a conclusiones con las que no nos parezca bien. O sea, que no sería nuestro modo de vida, pero podemos entender que otras personas lo hagan y todo el rollo, ¿no? Pero, bueno, los progres no funcionan así. Es un error pensar que los progres funcionan con unos principios. Los progres deciden, a priori, si fumar marihuana está bien o mal, si tener sexo está bien o mal, si el BDSM está bien o mal, si la prostitución está bien o mal. Entonces, hay algunos que piensan que la prostitución está bien, otros que piensan que las drogas están bien, otros que piensan que está mal, otros que tal. Y entonces, a partir de las decisiones que han tomado, intentan crear un sistema de pensamiento que les dé la razón para las conclusiones que tienen ellos. Y entonces, ¿por qué tienen 200.000 contradicciones? ¿Por qué no se puede? Bueno, es lo que digo yo siempre con respecto a las feministas, que es que en realidad, en el mundo normal, en el mundo donde se maneja la gente con criterio, la teoría se respalda con evidencia, no la evidencia con teoría, que es lo que hacen las feministas con el patriarcado. Las feministas eligen que todos los males que les suceden a las mujeres tienen su origen en el patriarcado y a partir de esa base ideológica analizan los hechos para hacerlos encajar en esa teoría. En realidad debería ser la inversa el procesito. Deberíamos observar la evidencia y ver si esa evidencia nos demuestra que en efecto hay una estructura de poder, que no se trata de los hombres y bla, 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 y ahí descubrir si existe un patriarcado, pero no es lo que hacen esta gente. Y luego también yo creo que hay una pequeña diferencia, a mí me gusta más allá de todo el análisis que hago del feminismo, analizar cómo se nos educa en base también a estos sesgos de género a los hombres y a las mujeres. Y es que a las mujeres, y esto no me lo pueden negar, se nos educa en la cultura de la queja y a los hombres no. Los hombres cuando les pasa una puta, lo que les enseñan es, pues nada, aguantarse, a levantarse y a seguir para adelante. A las mujeres les ocurre una puta y lo que les dicen es que se tienen que quejar. Cuando un tío se queja, está mal. Cuando una tía se queja, es lo normal. Y bueno, evidentemente, partiendo de esa base y siendo que el feminismo está compuesto mayoritariamente por mujeres, nos encontramos con que es un movimiento social que particularmente tiene este sentido de queja mucho más exacerbado que otros. No, encima tiene otros problemas que además, por ejemplo, los que tenemos un pensamiento más de derecha, más liberal, más libertario y demás, primamos el razonamiento frente a las emociones. Sin embargo, los progres ponen más importancia a los sentimientos y a sus emociones que la lógica. Porque dices, sí, sí, mucho razonamiento lógico, estadísticas y datos, pero esta persona se está muriendo. ¿Pero qué pasa con mi derecho no ser ofendido? ¿Pero qué ha pasado? Pero que se muera esa persona no refuerza tu postura. Igual, llegando a tu postura, mueren más personas de exactamente igual. Y ahí se te ocurre cuestionar, a montar un debate en torno a una persona muere y el hijo de puta es tú. Es que, de verdad, me gusta mucho investigar en esto y también hay que entender que la mayoría de personas que somos antiprogres, que somos liberales, conservadores, todo el rollo, hemos sido progres, hemos tenido ese pensamiento. Pero, entonces, conocemos cómo piensan y sabemos que hay varias maneras de solucionar un problema. O sea, varias maneras de plantear un problema, de solucionarlo. Bueno, también hay varias maneras de solucionar un problema. Pero, bueno, entonces, ellos, como tienen el pensamiento mágico que tienes desde pequeño, que es lo que te enseñan en el colegio, pues no tienen otros puntos de vista, no conocen otras maneras de solucionar. Entonces, piensan que su propuesta es la única y si no quieres hacer esa única solución, es que no quieres solucionarlo. Efectivamente. ¡Qué buen análisis! Y luego, me queda una cosa. Sí, adelante. No sé si me estoy enrollando demasiado, pero este tema me explica. Que esto, a lo mejor, suena muy prepotente. Pero, también es verdad que, claro, cuando tú no has conseguido evolucionar el pensamiento que te han metido de cuando eras pequeño, normalmente es porque no puedes evolucionar el pensamiento que te han dado cuando eras pequeño. Y, normalmente, se ven esas carencias. Se ve falta de capacidad. Por ejemplo, la mayoría de progres no conocen las normas básicas de la lógica y del debate. O sea, de la parte... El típico razonamiento lógico de Sócrates es griego, pero no todos los griegos son Sócrates. Son Sócrates. O sea, cosas de estas... Veo fallas lógicas constantemente. Pero abrumadoras, además, ¿eh? Grandes, gordas. No fallas lógicas de estas que puede tener cualquiera. Que es muy fácil que una persona caiga en una falacia de autoridad, por ejemplo. Pero, las cosas que hacen es como... ¿Tú has intentado tener un debate lineal con una persona de estas? Porque es imposible. Se sacan flechas por todos lados, ¿eh? Es como, no, para. Vamos a cerrar el tema principal, para empezar. Tú me dijiste postulado X. Vamos a rebatir postulado X. Cuando terminemos con esto, si quieres, abrimos uno nuevo. Pero porque tienen miedo. Porque ellos no tienen... Porque para lo emocional. Pero que ellos no tienen una base lógica. Ellos tienen un propósito. Entonces, no intentan demostrar que su construcción lógica es correcta. Intentan convencerte del propósito que es, básicamente, que quieren tu dinero. Entonces, si ven que ese argumento no vale para conseguir tu dinero, van a otro, van a otro, van a otro, van a otro. Porque no confían en sus argumentos. Entonces, si tú dices, vale, espérate, vamos a pensar, vamos a razonar cómo está construido tu lógica o tu pensamiento tal. Se van. Se asustan. Porque no se quieren enfrentar a que, en efecto, darse cuenta de que la están cagando muy fuerte. Que están comiendo base de cagada. Estos que dicen que nosotros monetizamos el odio y que hay gente ganando dinero todas las semanas en base a insultarlos. Para empezar, evidentemente, estamos seguros de que si mañana, Enar Álvarez y Ángeles Rodríguez Pan, Ángela Rodríguez Pan, ven este vídeo, van a decir que lo que hicimos aquí es insultarlas. Sí, sí, sí. No entrarían en un debate, desde luego. Eso queda clarísimo. Y no sé a qué punto iba con esto, pero iba relacionado a eso mismo. Que, claro, evidentemente, esta gente no está dispuesta a entablar en un debate real. Porque entablar en un debate real, esto que decían, que hay gente ganando dinero todas las semanas, etcétera, etcétera. O sea, se tienen que dar cuenta, se van a enfrentar a la realidad, que ya se deben enfrentar a ella en su cabeza. Pero de ahí a tener este debate públicamente y herir su ego es otro tema. De que ellas hacen lo mismo, pero aún peor, porque lo hacen desde las instituciones. Pero bueno, a ver, que aún no hemos llegado a la parte de la propuesta. ¿Qué van a hacer con nosotros? ¿Cuál es el plan de lo que hay que hacer con nosotros? Llegas a un punto donde esto se repite durante muchas veces en el tiempo. Hay otros grupos con más dinero y con más poder que se fijan en ti y entonces empiezan a ponerte querellas. Y esto me resulta curioso porque yo cuando estaba con la asociación nos querechamos contra Enar Álvarez, específicamente. Enar Álvarez es esta que estamos viendo en pantalla. La rubia no está muy potente. Está diciendo que detrás nuestro tenemos no sé qué con presupuesto y dinero, no sé qué. ¿Y lo dice desde la SER? Sí, está diciendo efectivamente, sí, es eso. O sea, desde la cadena SER, que es la cadena más vista, o sea, más escuchada de la radio y con más subvenciones. Esa, sí, así es. No, pero porque lo que está diciendo está haciendo referencia a su experiencia personal donde a ella la denunciaron. La denunció la asociación con la que yo trabajaba. No sé cuál haga esa cadena, pero lo que decíamos. Pero da igual, tu asociación, ¿ya no trabajas con...? No, hace ya desde febrero que no estoy con ellos. Bueno, pero que da igual, que esa asociación tiene muchísimo menos dinero que la SER. Efectivamente. Y escucha lo que va a decir de que se querechen contra ella. Y ojo, porque Ángeles Rodríguez Pan no sabe de qué está hablando Nara Álvarez y lo oí la otra cosa. Y ahora, yo te voy a dejar que lo escuches a ver si tú lo pillas. Y si no lo pillas, te lo explícito. Meterte miedo y que te calles. Porque incluso aunque esas crellas no lleguen a nada, ni siquiera se admitan, ya te han metido el miedo en tu cuerpo. Y ya hacen que rebajes tu discurso o que directamente decidas no continuar. Y utilizan toda esa estructura que tú has descrito muy bien para recopilar el dinero suficiente para poder tener dinero para presentar la querella. Que eso es lo fascinante, ¿ya? Eso es como el giro de guión definitivo. Porque la pasta la sacan de poner un tuit y decir, esta tía ha hecho no sé qué. En plan, esta señora ha dicho que soy un maltrador y no lo soy. ¿Lo has pichado? No lo entiendo. Para empezar, están hablando, el contexto supuestamente son los insultos terribles que reciben las feministas por ser mujeres y feministas. Y luego terminan poniendo el ejemplo de, hay gente que reúne dinero para querellarse contra otra por decir, tal hombre es un maltrador y no lo es. O sea, tú tienes el derecho a tratar a otros de maltrador y que nadie se querelle contra ti. Eso es lo primero. Segundo, está refiriéndose específicamente al caso de Rafael Marcos, el ex de María Sevilla. Ah, coño, vale. Que literalmente, Irene Montero, Ana Pardo de Vera, directamente lo llamó Pedera, etcétera. Beatriz Jimeno lo trató de maltrador, etcétera. Y con Anavid, su asociación, empezaron una recaudación de fondos para poder querellarse contra toda esta gente. Contra Irene, contra Ana Pardo de Vera, contra Beatriz Jimeno, contra todas. Juntó la cantidad exacta que está diciendo ella. 100.000 euros. ¿100.000 pavos consiguieron? Consiguieron 100.000 pavos. Madre mía. Yo de esos 100.000 pavos voy a decir que porté 20. ¿Y por qué denunciaste tú? Por todas estas barbaridades que decía en su sección de mujeres que perdieron las formas pero no la razón. Donde se reía de las mujeres que mataron a hombres y tal. Y específicamente por el caso del tío de Motril. Que se rió del hombre al que le cortaron del pelo en Motril. Y que resultó que no era un abuso actual y jamás pidió disculpas ni absolutamente nada. Y se rió en la cara de un hombre maltrado. Pero no te lo aceptaron porque tendría que haber sido el hombre ese quien denunciara, ¿no? No lo aceptaron porque, claro, para empezar, la única válida que consideraron era la que estaba basada en un hecho real y reciente. Que era la del tío de Motril. Y en ese caso el que tendría que denunciar sería él. Todo el resto no las pasaron. ¿No buscaste contactar con él ni nada? No, es que no sé cómo contactar con él. O sea, solo encuentro las menciones en redes sociales pero ni siquiera encontré su nombre completo. Vale. Pero bueno. Hazte una excursión a Motril. Me hago una excursión y voy con un cartel. ¿Dónde está el tío sin pedo? O algo por el estilo. El feminismo no sé qué, no sé cuánto. Y yo no sé qué, no sé cuánto. ¿Quién me da dinero para ponerle una querella? Y de repente, cien mil pavos. Hombre, cien mil pavos evidentemente porque tú no puedes ir por la vida tratando a la gente de maltrato que es uno de los peores delitos que puede cometer una persona y quedarte tan ancha. Claro, sí, lógica, justicia le dicen. Eso que a las feministas parece que no les termina de gustar. Pero no simplemente es una difamación, sino es una calumnia. Sí, lo es todo. Todo lo que pueda ser, lo es. Tratar a un tío de maltratador que además jamás ha sido condenado. Ese es el tema. A mí, por ejemplo, denunciar a alguien por las opiniones que tenga y sobre reírse, por haberse reído, por lo de cortar el pez, todo el rollo. A mí, sinceramente, puede ser de mal gusto, pero es humor negro y tampoco creo yo que tengan que denunciar ni nada. O sea, bueno, pero si le ha dicho que es que el tío era un violador o lo que sea, pues entonces me parece grave. Me parece lo lógico, claro. Y todavía no llegamos a la propuesta. A ver, Quereya. Es que es muy fuerte. Es violencia política contra las mujeres. Es un tío clarísimo. Y organizada. Y además cuando se escudan en la libertad de expresión es como, bueno... Cuando se escudan en la libertad de expresión. Tía, tú eres la persona que en una radio con un alcance impresionante ha tratado a un tío maltratado que le acaban de cortar el pez de todo lo peor. Y ha felicitado a la tía que le cortó el pez. Tú eres la que va a hablar de libertad de expresión, tía, de verdad. Bueno, esta es la que dijo que aquella tía que le habían puesto los cuernos, que se cargó al marido y a la amante, que había perdido las formas pero no la razón. Sí, es que su sección se llama así, mujeres que perdieron las formas pero no la razón. Y presenta casos de mujeres... ¿Cómo? Claro que defiendas así, básicamente. Va de eso su sección. De agarrar a mujeres que han cometido delitos contra hombres y felicitarlas. Pero es que incluso había asesinado a una mujer. Eso ya no me acuerdo, la verdad. Sí, bueno, en el caso de una mujer que le habían hecho gaslighting y que se había cargado al marido y al amante. O sea, a una mujer también. Ah, vale, sí, me acuerdo de ese caso. Sí, sí, sí. Ah, que decía, claro, que estaban... Que habían matado al tío de la tía, no sé qué, no sé cuánto. Y ella dice, cuidado con hacer gaslighting. Sí, sí. O sea, como justificando. A ver, si haces gaslighting lo normal es que te hagan esto. Pero, en serio, hablando de gaslighting, no sé si quieres hablar un poco de esto. Vale. De verdad, a cualquier cosa le llaman gaslighting. Es alucinante. O sea, si tu novio te pone los cuernos y tú le dices, oye, me estás poniendo los cuernos. Y te dice que no, no te está haciendo gaslighting. Simplemente no... Que a lo mejor no te ha puesto los cuernos. O no, aunque lo haya puesto. No es gaslighting. Gaslighting es hacer a propósito algo para confundir y tal. Pero si simplemente... Y hacer que la otra persona sienta que está loca. Sí. Claro, si simplemente es un miedo, voy a negarlo todo porque a ver si de esto... Pues eso no es gaslighting. Eso es simplemente, pues a ver si cuela. A mí yo hace como dos años o así y reaccioné en un vídeo a un post que hablaba justamente de todas las cosas que son gaslighting que las mujeres tienen normalizadas y te las ponías a leer y era como, a mí me da que la maltrador eres tú y que te estás justificando con esto. O bueno, no me acuerdo exactamente qué frases ponían, pero eran en plan, no sé, que te diga que no le gusta que le grites, ¿sabes? Justo por ponerte un ejemplo basto. Y es en plan... Flipa. Bueno, a ver. Vamos a ver, un día tú haces una editorial de algo, joder, claro, somos personas que trabajamos en los medios, somos personas públicas, pues un día te puede tocar perfectamente. Pero cuando hay cuentas que se dedican de manera sistemática a revisar tus redes sociales para cada semana comentarlo con insultos, echándote mierda, generando odio y ganando dinero con ello, eso no es libertad de expresión, tío. Eso es un puto puro y duro. Bueno, es que yo creo que se nos ha ido un poco con la respuesta. ¿Ella no comenta la actualidad? Ella comenta la actualidad, pero claro, supongo que ella no se pone a meterse en el perfil de personas concretas a buscar cosas. Bueno, pero básicamente, imagínate que alguien de Vox dice alguna gilipollas y ella lo comenta. Pues es lo mismo que si ella dice una gilipollas y yo lo comento. Para ella la actualidad es la gente de derechas y sus burradas y para mí la actualidad es la gente de izquierda y sus burradas. Es lo mismo. Efectivamente. Pero bueno, habla de que hay gente que va directamente a sus perfiles a buscar cosas, pero tú estás en la mente del otro. ¿Tú cómo sabes que la gente va a tu perfil maliciosamente a buscar cosas? No, a nosotros no nos lo envían. La pequeña nos envía las mierdas. Yo a veces voy. Al de Carla Galeote voy. Yo no voy a perfil de ninguna de estas. Yo a mí cada tanto me envían algo y veo una gilipollas y si justo me enviaron una cosa entro en el perfil y veo que hay más, de casualidad. Pero no estoy ahí semanalmente entrando en perfiles a ver qué puedo sacar. Yo sí, yo sí. Yo de Carla Galeote, Bulldog Pan, Rubén Hood, Cuellargo ya no, que es muy aburrido. Josefine y un par más. ¿Quién de Josefine? Uf, una tía brutal. Una andaluza de Podemos. Qué tela. Pero no la conoce nadie, ¿no? Porque el resto que me he nombrado me suenan, pero está. Sí, sí, es una tiktoker bastante conocida. Bueno, conocida entre los que nos reímos de estas charradas. Bueno, peleate tú con los comunistas. Seguro que has visto. No sé. Yo estoy tan ocupada con las feministas que no me da tiempo para irme por los comunistas. Es una feminista. ¿Es una feminista? Sí, sí, sí. Me la tendrás que recomendar a ver si le dedico un día algún fragmento en el directo. Reflexión sobre la libertad de expresión. Bueno, a mí me parece que evidentemente la libertad de expresión es un derecho, pero que en el momento en el que colisiona con otro derecho, como por ejemplo el derecho a mi seguridad, a mi integridad, a mi intimidad o al desarrollo de mi... Espera un momento. Pero que tu cuenta de Twitter no es tu intimidad. ¿Cómo va a ser tu intimidad? Y que además que te critiquen por redes sociales no socava tu derecho a la integridad y a la seguridad. Y todo esto lo dicen mientras han mencionado a Roma Gallardo y a Tío Blanco. Y a UTBH. Sí. Esta mujer piensa que es lo mismo ir a pararnos a la puerta de su casa con palos e insultándola, gritándola al balcón, con coger cosas que ella dice en el puto Congreso y reaccionar a ellas. Lo primero, a lo mejor sí atenta con tu entidad y tu seguridad, porque sales a la calle con el miedo de que te den un palo en la nuca. Vale, te lo paso, te lo compro, pero criticarte por redes sociales, tía, mira, ¿sabes cómo proteges tu derecho a la intimidad y a la integridad? Apagando el ordenador. Pero es que ni siquiera las criticamos. Criticamos sus ideas. Efectivamente. Lo mismo que hacen ellos con nosotros, básicamente. Cuando una feminista me viene a pelear algo y me viene a contestar que lo que digo no es así, lo que hace es cuestionar mi conocimiento, mi información, mi capacidad argumentativa. Sí, es lo normal. De eso va. Mi personalidad o una vida libre de violencias machistas, entonces ya no es libertad. Ojo, acaba de decir que cuando la libertad de expresión se choca con su derecho a una vida libre de violencias machistas, entonces ya no es libertad de expresión. Bueno, a ver. Tú no tienes derecho a una vida libre de violencias machistas, ¿no? Técnicamente sí, porque si algo provoca violencia, pues no es libertad. Pero como para ellos, violencia machista es lo que sea. Sí. O sea, para ellas, esto que estamos haciendo ahora mismo es violencia machista, aunque seamos dos mujeres. Claro, pero ahí está el problema. Que una cosa es la violencia, ¿vale? Sí, todos entendemos la violencia. Otra cosa totalmente diferente es la violencia machista, que es lo que sea que una feminista elija que le moleste. Pero bueno. Violencia es lo que hiere. Y violencia machista es lo que hiere tus sentimientos. No, tus sentimientos no. Los míos no, porque como yo no soy una feminista, entonces los sentimientos de ellas. Entonces es violencia. Y yo creo que hemos normalizado que todo el rato la libertad de expresión sirve para validar discursos de odio, formas de violencia simbólicas, más sutiles, verbales, digitales, como le queramos llamar. ¿Todo es libertad de expresión? No. Hay que hacer una reflexión, creo, un poco más, bueno, tejiendo fino, ¿no? Y desde la gestión política, ¿esto cómo se soluciona? Pues, empezar a decirlo me parece una cuestión bastante política, porque creo que hemos normalizado que en nuestro día a día, muchas políticas, abrir nuestras redes sociales significa asumir que vas a tener cinco amenazas de violación, 200, eres gorda... Esta es la mano derecha de Nere Montero, trabajar en el Ministerio de Igualdad. Es la, creo que la directora, no sé qué, de Bienes de Igualdad de las Mujeres. Lo que estoy diciendo es que no tenemos derecho a criticar a nuestros políticos. Algo así, algo así. Dice que no tienes derecho a insultarles. Bueno, eso bien, vale. Yo creo que sí, yo creo que un político no tiene derecho a insultarle, pero bueno. A ver, yo estoy a favor de que sea legal la difamación. Porque la difamación, ya ves tú, o sea, un insulto, pues lo puedes responder con otro insulto, sudando, ignorando, no sé, la verdad. Depende en lo que consista la difamación. O sea, si mañana sale en la tele alguien a decir que yo soy una pelota, por ejemplo. No, pero eso es calumnia, eso es diferente. Bueno, calumnia no, porque no es delito, pero si te dijese... Pero bueno, podría ser un tema velado, porque bueno, se puede jugar con el significado de las palabras de la gente, no conoce demasiado bien la diferencia. Pero sí, o sea, que al final una difamación, o sea, si yo te llamo fea, no te puede hacer daño físico eso. Entonces, pues no considero que... Y te hace daño emocional según lo sensible que tú seas. La mentira se combate con verdad. Y ya está. Pero bueno, también es verdad que para... Siempre es mucho más fácil les mentir una mentira que decir la mentira, porque para les mentir una mentira tienes que ir a la verdad para crearlo. Sí, pero si está prohibida la mentira, las mentiras tienen más credibilidad, porque al estar prohibida, la gente dice, pues debe ser verdad, que sí lo ha dicho. Sin embargo, si la mentira está permitida y tal, y la gente entiende que la gente difama, entonces ya es más complicado. A mí tienes razón en eso, ¿verdad? Cállate la boca, me das asco, o sea, todo eso. Pero normalizarlo no está bien. Creo que hay que empezar a decir que esto es un problema y que nos pasa a un tipo de... Que a mí me ha metado a callar la semana pasada o hace dos semanas ir a en Subarela por Twitter. Le ha dicho, anda, cállate, me dijo. Tío, ¿es obvio que es machista? No, ah, no, es verdad, me lo ha dicho una feminista, no cuenta. O sea, mujeres muy determinadas. Pero luego, además, creo que hay que empezar a estudiar algunas medidas específicas en el ámbito digital. Algunas compañeras quieren plantear cosas como la orden de alejamiento digital, que existe en otros países. Ojo, ¿cómo es eso? Pues que yo lo estamos estudiando, o sea, que no quiero meter la pata con nada, pero yo me imagino que será algo así como que una persona, si se dedica a grabar vídeos con los que gana dinero insultando a personas, pues quizás no puede seguir haciendo eso. Porque, o sea, si hay envejaciones... Insultar, para ellos insultar es... Es cualquier cosa que los critique. Cualquier cosa. O sea, nosotros ahora estamos insultando según ellos, seguramente. O sea, tranquilamente, si esto finalmente pasa de ser una propuesta a hacerse realidad, tranquilamente puede coger Carla Galiote y ponerte una orden de alejamiento digital a ti y que tú no puedas volver a contestar a nada de Carla Galiote. Es como un bozal ideológico, tío. O sea, puede ser la barbaridad que se le ocurra, pero nosotros no podemos responderle. Mientras esa persona puede seguir criticándonos y demás, ¿no? Efectivamente, claro. La orden de alejamiento digital, ¿tú crees que va a ser para todo el mundo por igual? No. Es muy náfrica. Y va a ser como la orden de alejamiento normal que existe ahora, que puede ser bidireccional, pero en la mayoría de los casos no lo es. Es de uno hacia otro. El otro sí puede mencionarte, comunicarse contigo, hacer alusión a ti. Tú no puedes hacerlo con esa persona. Así funcionan las órdenes de alejamiento que no son bidireccionales. Insultos que pueden ser constitutivos de delito, pues evidentemente lo que no va a poder hacer es ganar dinero. Mientras está, sí, continuando, ¿no? Incidiendo en esa misma conducta. Porque además pusieron el ejemplo de UTVH hace un rato. Imagínate que UTVH ahora le pone una orden de alejamiento digital a Yolanda Domínguez por haberle llamado violencia a las mujeres. Que es constitutivo de delito de ser violento con las mujeres. ¿Tú crees que se lo pasa a UTVH que le ponga una orden de alejamiento a Yolanda Domínguez? Ni de coña. Entonces, yo creo que ahí hay cosas que hay que reflexionar. Lo que creo es que muchas veces estas propuestas le salen al revés. Igual que al Ministerio de Igualdad le han tumbado una barbaridad de contratos por discriminación hacia el hombre. Como el propio Ministerio de Igualdad puso una ley por la cual los contratos tenían que tener paridad. Pero los propios contratos del propio Ministerio de Igualdad no tienen paridad porque contratan mayoritariamente a mujeres. Entonces, se le tiran todos. Entonces, muchas de estas leyes le vienen en contra. Son leyes boomerang. Bueno, como Irene que viene otro día que tenía ocho asesores de los cuales solo uno es un tío. Bastante ese. Tenemos un problema con la educación sexual que se dice siempre, pero que no se solventa. Que es muy estructural y muy profundo. Porque quienes son los primeros consumidores de este tipo de contenidos son los chavales y las chavalas. ¿Por qué? ¿Pero eso dónde lo sacan? Pues porque somos youtubers y los youtubers son para chavales. Eso es lo que consideran, creo yo. Y su programa es súper adulto. Su programa, evidentemente, está lleno de señores y de señoras. Hostia, espera. Cinco temporadas, episodio 41. Sí, cinco temporadas, episodio 41. ¿Esto se emite en la radio o es simplemente un podcast para YouTube? No, no, no. Esto se emite en la radio y se emite dos veces al día. Se emite a las cuatro de la tarde y a las cuatro de la madrugada. ¿En serio en la SER ponen esto? Sí, lo ponen. Pero la gente lo ve. Hay gente que lo ve, tío. De hecho, yo lo veo en los comentarios a veces y dice, joder, el mejor podcast de la radio, Enar te amo, no sé qué. Y tú dices, yo una vez le hice una crítica en un tuit a Enar Álvarez y me vinieron un montón de fans de Enar. Yo no sabía que eso pasaba, que Enar tenía fans. Sí, un montón de fans de Enar a criticarme a mí. En plan, ¿por qué la criticas? No sé qué, déjalo en paz. Qué fuerte. O sea, ¿han pasado de la vida moderna a esto? Han pasado de la vida moderna a esto. Pobre ser. Pobre ser. Joder, además no estamos hablando de un espacio público. O sea, estamos hablando de empresas, porque las redes sociales son empresas. Y yo sé que si voy a un bar y empiezo a insultar a alguien, me echan del bar. Totalmente. Porque hay derecho de admisión. O sea, me pueden decir, oiga, señor, sé que hay que ir del bar. Pero Twitter no te echa. Bueno, es que te digo... Es que los algoritmos premian esas cosas. No, no, es que yo... Es que me da igual contarlo. Es que yo, este fin de semana, la asociación que movió la manifestación Provida utilizó mi imagen montando dos momentos míos de dos programas diferentes para promocionar la manifestación. Yo hablando de la maternidad, diciéndole a una amiga, no seas madre porque tú no quieres ser madre. Y otro vídeo, aquí llorando, diciendo que mi hijo es lo mejor que tengo porque es lo mejor que tengo. Y entonces ponían lo que te venden y la realidad. Y este ha sido el vídeo. Yo he hablado con la persona que llevaba a Twitter, que además esa persona me dijo que quería ayudarme. Yo le mandé ese vídeo pidiendo, por favor, que se borrara. Me dijo que incumplía todas las normas de Twitter y que iban a hacer lo que pudieran. ¿Habéis visto que se ha borrado o no? Ya está. Por el mismo motivo por el cual Instagram censuró. O sea, que directamente... Directamente hablan con la gente de Twitter. Hablan con la gente de Twitter. Si le dicen cariño, no vamos a sudar. Normal que a nosotros nos cierran las cuentas como nos las cierran, madre mía. Y mirad la percepción de la realidad que tiene esta gente. O sea, ellos tienen contacto directo con la gente de Twitter. Les mandan un vídeo y dicen, toma, mira, esto que yo quiero borrarlo a ver si puedes hacer algo. Y la gente le dice, no, sí, sí, vamos a hacer todo lo posible. Y a nosotros, literalmente, por contestarle tweets a gente que conocemos, a colegas donde ponemos algo ligeramente, así en plan, no sé, me acuerdo del caso de Sofía Rincón la primera vez que le tiraron la cuenta, que literalmente le había dicho, un colega suyo, te pato XD. Pues le tiraron la cuenta por ese tweet. Bueno, a David Santos por dar las gracias a los meconios. Y a mí me tiraron la cuenta por decir, por el culo de la Inco, o alguna cosa de estas. Y esta es la percepción de la realidad que tienen, que Twitter no, es que Twitter está del lado de los machirulos, y no sé qué, no sé cuánto, y que no... Y empiezan diciéndote, es que son empresas... ¿Y en qué momento un tweet de dos fragmentos tuyos incumple alguna norma de Twitter? Para empezar. O sea, entiendo. ¿Por qué un tweet diciendo... Incumple todas las normas de Twitter, dijo. ¿Pero por qué tú diciendo que tu hijo mola incumple una norma de Twitter? ¿Qué norma incumple eso? No es que hemos cogido... No sé, alguien te ha robado el móvil y ha cogido tus vídeos privados y los ha publicado en Twitter, ¿vale? Eso incumple las normas de Twitter y las normas de la ley, también. No, es que son... Es una persona pública hablando en medios de comunicación y la gente hace un recorte y lo sube a las redes sociales. ¿Eso incumple alguna norma de Twitter? En fin. Hay un problema cultural muy serio y es que toda esta gente no está en contra del bullying, no está en contra del acoso, está en contra de que les hagan bullying y que les acosen. No está en contra del concepto y de que la gente se comporte mal los unos con los otros, sino que está a favor de poderlo hacer ellos y en contra de que se lo hagan a ellos. Porque ellos son los buenos. Y es que, claro, ellos tienen esta mentalidad y ellos tienen esta ideología que defiende, por ejemplo, pues yo qué sé, los piquetes, las revueltas, la violencia, la agresividad, la lucha. Claro, si tú defiendes que está bien montarte en armas para conseguir tus propósitos políticos y hacer revueltas, manifestaciones, quemar containers, pues es lógico que luego pienses que está bien usar la agresividad contra el contrario. Pero como tú eres de los buenos, entonces está mal que lo hagan contra ti. Pues no, mira, a ojos de los demás, tú eres la mala y a tus ojos, los demás son los malos. Las normas tienen que ser las mismas para todos. Si está mal que te acosquen, está mal que te acosquen tú. Me encantó, esto lo ha definido muy bien Jordan Peterson, una frase que dijo, estar en lo correcto y estar equivocado se siente exactamente igual. Efectivamente, o sea, si nos ponemos en esas, tú también me estás avisando a mí, me estás no sé qué y me estás no sé cuánto. Pero no nos ponemos en esas porque entendemos que las normas tienen que ser las mismas para todos. No, bueno. en fin. Claro, eso es lo que te digo, censuras un pezón y no puedes censurar unos insultos gravísimos. Sí se puede censurar. Sí, pero es que a mí me dijo que incumplía las normas de la red. Sí, sí, pero es que... ¿Por qué sigue el vídeo? ¿Por qué lleva todo el cinturón porque da pasta? Porque da pasta. ¿En qué da pasta un tuit, tío? No sabes ni cómo funcionan las redes sociales. Yo gano pasta si te reacciono en un directo en la plataforma morada aquí mismo o si te hago un vídeo monetizado. Si yo te pongo un tuit es por el mero afán que tengo de contestarte. Fin. A ver, los tuits dan pasta a la plataforma. Dan pasta a la plataforma, pero no nos dan pasta a nosotros. Pero dice que por eso no lo censura la plataforma. Pero es que si es por eso Twitter gana pasta con cualquier tuit. Diga lo que diga. Cuanto más se tuite y más usuarios hayan, les da igual si son de izquierda, de derecha, feminista o no feminista. Entonces no me sirve esta excusa, lo siento. Pero además me encanta porque empezaron diciendo no porque Twitter y esto son empresas privadas y bla, bla, bla. Ya ha terminado esto. No dice nada más importante. Son empresas privadas y entonces pueden decidir que incluyen y que no. Claro, son empresas privadas y pueden decidir qué ponen y qué no. Y ellos quieren que todo el mundo pueda decir lo que quiera. Fin. Bueno, Twitter está a cierto punto, ya sabemos. Pero si YouTube nos permite estar acá es porque es una empresa privada, porque la ley se lo permite y porque, no sé, libertad de expresión, esas cosas que estaban defendiendo hasta hace un momento. En fin.